El Evangelio de hoy está justamente en esta línea y está tomado de San Mateo en el capítulo 21, versículo 33 al 43 y luego del 45 al 46. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó una viña, lo rodeó de una cerca, acabó un lagar en él, construyó una torre para vigilarla y luego la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia envió a sus criados para pedirle aparte los frutos a los viñadores, pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otros lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados en mayor número que los primeros y los trataron de la misma manera. Por último les mandó a su propio hijo pensando, respetarán a mi hijo, pero cuando los viñadores vieron al hijo se dijeron unos a otros, este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedamos con su herencia. Le echaron la mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron, darán muerte terrible a esos desalmados y arrendarán la viña a otros viñadores que le entregarán los frutos a sus tiempos. Jesús les dijo, ¿no han leído nunca la escritura? La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esta es la obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Al oír estas palabras los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús las decía por ellos y quisieron apedrearlo, pero tuvieron miedo a la multitud pues era tenido como un profeta. Palabra del Señor. Ciertamente en este día viernes, como decía, recordamos la pasión de Cristo. En la parábola que se cuenta es un poco la historia de Israel. Esta historia en la cual Dios le había confiado a Abraham, este pueblo, sus promesas, pero como a lo largo de la historia de Israel, muchos se habían apoderado también en cierto modo de la vida religiosa. Los profetas que había enviado permanentemente al Señor invitaban al pueblo a la conversión, al cambio de vida, pero no los escuchaban. De hecho, los grandes profetas anunciaron también que vendrían grandes calamidades y anunciaron la presencia del Mesías. Por último envió a Jesús, el Hijo, y este Hijo no es reconocido, al contrario también es ahí maltratado, muere y muere fuera de las murallas de Jerusalén, fuera del pueblo, así como sacaron al Hijo fuera de la viña, porque es toda una alegoría a la historia sagrada, la parábola que Jesús va narrando. Jesús que se entrega libremente, el Hijo que ha venido a dar su vida por nosotros y que también nos pide a nosotros acogerlo y recibirlo, no ser como esos viñadores que no acogieron al Hijo, sino que al contrario, nosotros acojamos al Señor en nuestra vida. En este día viernes, cuando contemplamos el misterio de la pasión, contemplamos a Cristo crucificado y especialmente en nuestros días de cuarema, que eso sea lo que nos impulse, retribuir en el amor a aquel que ha dado su vida y su amor por nosotros. ¿Y cómo lo hacemos? Haciendo el bien a los demás. Durante toda esta semana, el Señor está insistiendo en el servicio, en la entrega, en la generosidad. Bueno, en la cruz, Jesús muestra el amor hasta el extremo. Jesús se dona a sí mismo por nosotros. En la cruz, el Señor nos está invitando a entrar también en este misterio de amor y darnos a nosotros mismos hasta los demás, aunque a veces pueda ser difícil. El Señor espera recoger esos frutos en nuestra vida, frutos de caridad, frutos de bondad, frutos de paciencia, frutos de entrega, para que cuando llegue el momento de que el Señor nos llame ante Él, podamos decirle, Señor, aquí estoy, di lo mejor de mí, te doy gracias por la vida que me diste, he tratado de llevarla a lo mejor posible, aquí te presento todo el bien que hice, todo lo que realicé, y espero, Señor, tenerte para siempre y contemplarte cara a cara en la eternidad. Que nos impulse hoy día el deseo, el deseo de amar, mirando a Jesús, que nos amó hasta el final. Que tengan un muy buen viernes. Gracias. 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 Gracias.